Este es el único espacio y zona verde del barrio Avenida Parte Alta que se construyó como parque infantil para los niños del sector. Este lugar se ha convertido en un lugar olvidado por el gobierno municipal. Encuentra muy deteriorado, ni siquiera hay donde los niños puedan jugar porque ya todos los columpios están dañados y todo. Y hay un problema muy grave, pues el parque está completamente destruido, no hay nada, no hay juego, no hay nada. Las atracciones metálicas están deterioradas, las cuales necesitan cambiar las piezas dañadas y mantenimiento para que pueda brindar el servicio y recreación adecuado. De un proyecto que hay para, un concurso que hay para ver si ganamos para construirlo y tenemos ese proyecto rogando a Dios que nos salga positivo para poder lograr para la recreación de los niños. Por ahora este parque seguirá perdido entre la maleza y sin un doliente que se encargue de darle un mejor ambiente al lugar. Es un espacio inseguro y un parque sin niños.